Durante este fin de semana, la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo el denominado Super Finde, en donde diferentes actividades culturales se llevaron a cabo. Este gran Finde comenzó el día viernes con el primer Festival Folclórico en la Patagonia, donde ya se les seleccionaron las cuatro canciones que van a estar presentes en nuestro Festival Mayor, en el Festival Folclórico en la Patagonia, el próximo fin de semana, en el 24, 25, 26. Luego, el día sábado a las 3 de la tarde, tuvimos la presencia de más de 2.000 niños en el Día de la Niñez, la celebración que hicimos en el Instituto Don Bosco. Todo un éxito, con muchas familias presentes, así que muy contentos por eso. Y ayer iniciamos la gala, la gala de todos nuestros elencos del Teatro Municipal, con la presentación del Coro Voces Blanca y la presentación del Coro del Teatro Municipal, con un lleno total, con 450 personas en el Teatro Municipal. Para acabar con este súper fin de semana, hoy se hizo la gala del Ballet Municipal, pero las actividades no terminan aquí. Se tienen presupuestados más panoramas para la otra semana. Con la gala del Ballet Folclórico Municipal, también con un lleno total, así que todas nuestras actividades han sido un éxito y que se han realizado con mucho cariño para toda nuestra comunidad. Para el próximo fin de semana, continuamos con nuestras galas. Iniciamos el día viernes con la gala del Ballet del Teatro Municipal, el día sábado la orquesta latinoamericana, y el día domingo va a estar el elenco del Teatro Municipal presentando la obra El Mago de Ocho. Extensión de invitación para que las familias disfruten un entretenido fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!